La obesidad en los niños hispanos está creciendo lo más seguro pues por el tipo de alimentación que tenemos, menos ejercicio. La obesidad puede ser algo genético, puede ser ambiental, pero solamente 10% se encuentra que es genético. El otro 90% es por pobres estilos de vida, como por ejemplo no hacer ejercicio, últimamente más computadora, juegos en computadora, viendo más televisión, no estando afuera ejercitándose y comiendo mucha comida chatarra que tiene muchas calorías y no tiene mucha nutrición. La dieta hispana no se supone que contribuya, mientras sea una dieta balanceada. Cosas fritas, pues eso contribuiría a aumentar de peso. Pero arroz, frijoles, habichuelas, como los puertosriqueños le llamamos, carnes, si es en una cantidad moderada, no contribuye.